Ya llegó el calor, tengo un rato y vine pa' pasarla mejor En Punta Cana estamos todos tomando el sol Vine a ver qué es lo que puede pasar Y por eso quiero playa, fiesta y arena Gózate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, gózate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Por eso siento que me muero cada vez que se mueve tu cuerpo Y por eso cada vez que tú te pegas con ese movimiento violento Dale, muévete, que contigo me vedeo Yo no sé ni cómo fue, no pregunto por qué Solo pienso en usted, material puro de agradecer Y ahora me toca verte con poquita ropa Probar un poco de tu boca Aprovecha que estoy aquí, pa' ti, bebé Y por eso quiero playa, fiesta y arena Gózate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, gózate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Ya llegó el calor, tengo un rato y vine pa' pasarla mejor En Punta Cana estamos todos tomando el sol Vine a ver qué es lo que puede pasar Por eso siento que me muero cada vez que se mueve tu cuerpo Y por eso cada vez que tú te pegas con ese movimiento violento Dale, muévete, que contigo me vedeo Yo no sé ni cómo fue, no pregunto por qué Solo pienso en usted, material puro de agradecer La temperatura está caliente y en verdad es una locura A mi frente veo una morena que está bien dura Creo que le voy a brincar Y por eso quiero playa, fiesta y arena Gózate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, gozate la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena Playa, fiesta y arena La vida solo una y no hay tiempo pa' pena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!